Mi nombre es Altanagio Bagnola, formo parte de Fundación Directora Legislativa en el área de ciudadanía y instituciones de gobierno. Nosotros trabajamos desde el año 2013 con la Nación Data cargando las declaraciones juradas de los legisladores nacionales. Esto lo hacemos básicamente porque entendemos que es importante que esté publicada la información del patrimonio de los legisladores de manera accesible y fácil de entender. Lo que sucede actualmente es que las declaraciones están subidas en formato PDF, lo cual hace que sea más difícil y más engorroso el acceder a esta información. Por lo tanto se carga de manera mucho más dinámica y mucho más accesible, que hace que esta información sea mucho más fácil de entender para la ciudadanía.